LOS COLOMBIANOS Y si la embarras La embarras solo En equipo es otro precio Y antes de empezar a competir Le tienes que ganar al ego más grande de todos ¿Qué es el tuyo? Tienes que entender No solo está bien como tú lo haces Y que hay otros caminos Que si vas más rápido que el resto Es igual que fueras el maldito de todos Que para ser escuchado Primero tienes que haber oído, ¿no? Que para recibir un aplauso Tienes que estar golpeando tus propias palmas Si no sabes cómo hacer algo Te van a gritar Te van a gritar Como hacerlo Y si vas atrás Te van a empujar Te van a empujar hasta llevarte adelante Y si ganas Te van a apretar tan fuerte Que vas a querer llorar Porque cuando se juega en equipo, viejo Se celebra en equipo Fuerza Tigre Fuerza Tigre Fuerza Falcao Fuerza Tigre Fuerza Falcao Fuerza Tigre Fuerza Tigre Gracias por revivir nuestra pasión por el fútbol Y hacernos sentir orgullosos De ser colombianos ¡Fuerza Tigre! ¡Fuerza Tigre! ¡Fuerza Tigre! ¡Fuerza Tigre! ¡Fuerza Tigre! ¡Fuerza Tigre! ¡Fuerza Tigre!